Laura Escanes se enfrenta a una complicada ruptura en la que Álvaro de Luna ha tenido mucho que ver. Laura Escanes está atravesando un momento de muchos cambios. Mientras se posiciona como una de las influencer más seguidas de España, su vida sentimental está llena de altibajos. Sigue haciendo frente a las consecuencias de su conflictiva ruptura con Álvaro de Luna y ahora tiene que enfrentarse a una nueva e inesperada separación en su vida, que la tienen alejada de las redes sociales. Laura Escanes rompe con una amiga íntima. La tiktoker Ana Gergi ha contado en redes sociales que Laura Escanes ha roto con su representante. Además de su unión profesional, Ari Bueno era una de las mejores amigas de la influencer y era habitual verlas juntas cada día. Compartían viajes, celebraciones, cenas de amigos y parecían inseparables. Como curiosidad, Ari Bueno también es la representante de Risto Mejide, y en la actualidad no tiene a ninguna otra influencer entre sus clientes. En el podcast Todas las Salsas, Ana ha ampliado la información de esta inesperada ruptura. El entorno de la representante le ha asegurado que ha sido Laura Escanes quien ha tomado la iniciativa en esta separación. Además, revela que Ari Bueno lo está pasando muy mal, y ha privatizado sus perfiles en redes sociales. La representante tiene miedo de que pueda recibir críticas o que Laura Escanes habla mal de ella. Las amigas han terminado la relación de la peor manera, y ahora hay una situación tensa entre ellas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.